Bueno, llegamos a lo que es aparentemente el hotel abandonado de Bariloche Está entrando a circuito chico esto Ahí les voy a mostrar Quedó prácticamente lo que sería el esqueleto Recién llego Así que lo vamos a recorrer Miren la vista que tenía el hotel Del lago, las montañas atrás Creo que es este No encontré otra cosa, debe ser este supuestamente Así que bueno, a recorrerlo Allá hay más cosas Debe ser parte del hotel Quizás estaba el restaurante allá Ahí estamos entrando No sé con qué me voy a encontrar Acá parecía como que hubiera una barra Quizás acá Estaba el restaurante Del hotel Volví a la linterna, la puta madre Bueno Y allá se ve El lago Acá había un hogar Grafitis por todos lados Y por allá hay una escalera Mucha mugre Vamos a subir Vamos subiendo Acá hay como ramas quemadas Ah, grandecito Estas serán las habitaciones supuestamente Atrás hay bosque No quedó prácticamente nada El baño sería este Claro, son habitaciones Están todas enfrentadas Grafitis Grafitis Qué vista que tenían Está destruido Para allá entiendo que bueno De donde vine estaban las habitaciones Y acá hay otro ambiente grande No sé si hay otro salón Estamos en el primer piso Y allá hay otro hogar Salón grande A ver por acá Unos grafitis alucinantes Que no se hace Pero Quedó el piso acá Esto sería No sé si un freezer A ver afuera Atrás de todo Hay un bosque Vamos a ver Si podemos subir Al segundo piso Subiendo al segundo piso Qué bueno Vieron los azulejos Acá hay El techo Esta parte de madera Esta parte de madera Oh, mi Ah 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 La papa Bueno, acá sería más habitación O sea, lo mismo que el primer piso Pasa acá Todas habitaciones enfrentadas Los baños Ay Bueno Alto hueco La vista La vista La vista La vista La vista La vista Gracias.